La noche de lunes 28 de julio de 2014 se subió a YouTube el video titulado La Cumbre Vallejo-La Tuta, en el que aparece Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios. En la conversación situada en marzo o abril de 2013, Gómez Martínez revela que el diputado federal y local del PRI, Alfredo Anaya, lo buscó para explorar la posibilidad de ser gobernador interino. En la plática, Rodrigo Vallejo revela la información sobre la salud de su padre. La agencia cuadratina afirma que el video completo que tiene en su poder dura 18 minutos con 15 segundos, en tanto que el video publicado en su canal de YouTube dura 6 minutos con 33 segundos. La noche de este lunes, el juzgado tercero de distrito en procesos penales con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión contra el exdiputado local de Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua. Martínez Pasalagua ya había sido detenido el 9 de abril pasado, aunque fue puesto en libertad bajo reservas de ley. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Tras recalcar que el gobierno de Salvador Jara Guerrero está en contra de cualquier forma de impunidad, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, solicitó a la PGR que deslinde responsabilidades en videos con la tuta. En este gobierno estamos clara, total y absolutamente en contra de cualquier forma de corrupción e impunidad. Vamos a pedir a la Procuraduría General de la República que deslinde las responsabilidades correspondientes y que sea la Procuraduría del Estado quien coadyuve en las acciones que correspondan. Al término de un evento en Palacio Municipal, Jaime Darío hizo esta declaración y se negó a realizar algún otro comentario sobre este y otros temas. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV. Piden diputados del PRD y PAN que el Partido Revolucionario Institucional analice la posibilidad de expulsar de sus filas al exdiputado priista José Trinidad Martínez Pasalagua por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Toda personalidad que tiene autoformal presión de entrada pierde sus derechos políticos. Hacer todo lo que en nuestras manos esté para que el proceso electoral del siguiente año sea transparente, imparcial. Entrevistados por separado, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, y la diputada perredista Cristina Portillo dijeron que esta sería una forma de sanear el Estado ante la proximidad del próximo proceso electoral. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. En Michoacán, el Partido Acción Nacional exigió a la PGR que se investigue a fondo a todas las personas mencionadas en el video que muestran reunidos a Servando Gómez Martínez, alias Latuta, y a Rodrigo Vallejo Mora. De la Procuraduría General de la República, que no minimice, que no subestime, que no prejuzgue, pero que sí se pueda llevar una investigación profunda que pueda dar, con lo que hemos nosotros ya denominado en muchas ocasiones, esta red de complicidades político-electorales-gubernamentales. Esto amerita que se haga una investigación profunda, esto amerita que se investigue incluso los nombres que ahí se mencionan, que pues tiene que aclararse para poder solucionar la problemática de nuestro Estado. El dirigente del PAN deslindó a Luisa María Calderón de cualquier vínculo con este delictivo, pues el que se mencione no quiere decir que sea responsable. El descrédito que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional ante los escándalos en que se ha visto inmerso durante los últimos años, permitirán que el PRD sea la única opción de gobierno para el 2015, aseguraron legisladores del Sol Azteca. Bueno, pues tendremos un doble compromiso de gobierno ejemplar, si así fuera, pero sí creo que el PRI gobierno está haciendo todo lo posible por no regresar al poder. Digo, el PRI ha caído en descrédito de la ciudadanía. Esto es muy claro, muy evidente por todo lo que ha ocurrido. Señalaron que la expectativa que se tenía en Michoacán del PRI quedó desacreditada, pues además de los escándalos no han realizado programas ni cuentas con un plan de desarrollo para empleo, seguridad, apoyo al campo y respaldo a los pequeños y medianos empresarios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán y autoridades del municipio de Irimbo firmaron un convenio de colaboración que permitirá a personas de escasos recursos estudiar sin que tengan que asistir a un aula con el sistema de educación vía internet. Que está bien constituida y que van a tener garantizados sus títulos, sucede la próxima. Entonces, si algún municipio no tiene esta universidad, pueden acudir a la presidencia de Irimbo con la voluntad del presidente municipal. De todos los que trabajamos ahí, los podemos ayudar para inscribir. Las liciaturas empiezan en enero del año que entra. En rueda de prensa, los directivos de la Universidad Virtual de Michoacán consideraron que este sistema educativo por internet ha funcionado de manera exitosa, pues ya son 1.619 estudiantes en línea con los que se cuenta. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. En Morelia se encuentra listo el inmueble que recibirá a poco más de 100 niños procedentes del albergue La Gran Familia de Zamora. En ese albergue, ubicado en el fraccionamiento Erandeni de Morelia, tiene camas y colchones nuevos, hay baños individuales para hombres y mujeres. La Secretaría de Salud Estatal que administraba este inmueble lo entregó oficialmente al DIF Michoacán para que sea el nuevo hogar de estos niños que dejarán definitivamente su anterior albergue de la Gran Familia de Zamora. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Noticias de Michoacán